Aún no sabes editar los vídeos como ya, dos cabrón. Yo te voy a enseñar, te voy a enseñar a poner los efectos, te voy a enseñar a poner las letras, te voy a enseñar a ponerlo todo para que te quede igual. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es buscar CapCut en Google o si lo estás haciendo desde iOS o desde Android, también se puede hacer sin problema. Así que buscamos CapCut, le damos a descargar y aquí en descargar aparece descargar para Windows o Mac. En mi caso lo voy a hacer desde Windows, así que descargamos para Windows. Se nos descarga automáticamente y lo instalamos. Ya lo tenemos instalado, yo tengo un par de proyectos, simplemente le darás a nuevo proyecto y aparecerás en este panel. Si no estás familiarizado ya verás que es súper intuitivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a arrastrar el vídeo que vamos a editar, nos lo llevamos a CapCut y lo soltamos. Mira, y ahora lo arrastramos aquí abajo. Vale, importante, si estás editando el vídeo para subirlo a Instagram, le das aquí a relación y aquí te salen los diferentes formatos. El propio para Instagram o TikTok, pues sería el 9.16. Vemos que ajusta perfectamente, 9.16 ya lo tenemos. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora vamos a buscar un vídeo que es el que usaremos al principio. Yo ya lo tengo aquí descargado, lo arrastramos y lo dejamos para el principio. Entonces ya tendríamos esta parte de aquí, ya tendríamos el vídeo y después empezaríamos ya con el speech. ¿Qué más vamos a hacer? Cogemos el vídeo, le damos a texto aquí arriba, texto y ahora le damos a subtítulos. Es súper intuitivo, súper fácil, ya verás. Mira, le das a subtítulos automáticos, buscas tu idioma, le damos a crear. Ya tenemos aquí los subtítulos y si te fijas nos quedan pues frases largas, que no es lo que queremos, lo queremos palabra por palabra. Pues venga, vamos a ello. Cogemos el texto y le damos a subtítulos. Aquí arriba, subtítulos. Y vamos palabra por palabra, separando en el enter. Aquí nos ha quedado un espacio, pues lo borramos. Palabra por palabra. Perfecto, pues mira, ya tenemos dividido palabra por palabra. Vale, pero nos queda muy pequeño, ¿verdad? Y además la tipografía no me gusta especialmente. La tipografía queda a vuestra elección. ¿Cómo la vamos a cambiar? Mirad, dándole al control y a la ruedita del mouse hacia arriba, podemos hacer que se vea más grande o más pequeño, ¿vale? Para que se vea desde más cerca o desde más lejos. Clicamos en el primer subtítulo, le damos a texto. Desde texto, si te fijas, pone aquí aplicar a todo. Eso significa que cada cambio que hagamos se aplicará a todos los subtítulos, ¿vale? Le vamos a aumentar el tamaño. Por ejemplo, lo dejamos así. Y a mí la tipografía que me gusta es esta de aquí. Roboto BLK CN. Le damos. Además, para que se vea bien, le pongas el vídeo que le pongas detrás, tendríamos que irnos también a trazo. Yo lo suelo dejar al 10. Y además le damos a sombra. Y en sombra, pues ya esto queda a vuestro gusto, ¿vale? Yo lo pongo al 100, al 100 y el resto tal y como queda. Vale, pues ya tenemos esta parte de aquí. Tenemos el inicio, pero le faltan aquí unas letras, ¿verdad? Solo tenemos el inicio y ya cuando empezamos el speech. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a darle a texto otra vez, agregar texto y lo cogemos y lo arrastramos aquí al principio. Lo ponemos tan largo como nos interese que sea la entrada. A mí me suele gustar hacerlo en las primeras palabras del speech. Ya lo corto, ¿vale? Verás que se solapa el uno con el otro. No pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es borrar los del speech y dejamos el clip que teníamos para el inicio del vídeo hasta donde nosotros hayamos decidido. Vale, importante también que al inicio quede desde el principio, ¿vale? Porque esto es lo que se va a ver y además va a ser la miniatura de Instagram, la miniatura de TikTok, ¿vale? Entonces, hemos puesto aquí un texto. Una vez más nos vamos a texto y elegimos la tipografía que nos guste. Puedes elegir la misma o puedes elegir otra diferente. Como a ti te guste, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, edita tus vídeos, enter y lo ponemos en la parte de abajo como yados. Vale, ¿ves que así no se ve muy bien el texto? Mira, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a poner un poquito más grande, aunque se vea un poquito exagerado, no pasa nada. Vamos a volver a hacer lo que habíamos dicho antes, cogemos, le damos trazo, lo ponemos al 10, ya se ve un poquito mejor y ahora le damos a sombra y en sombra también, 100 y 100. Vale, ¿qué más? Para darle un toquecito de color, para que sea más llamativo, cogeremos la parte de abajo que pone como yados. Mira, espera un segundo. Ahora sí. Cogemos la parte de abajo que pone como yados. Ahora, y le cambiamos el color y le ponemos pues el color de yados. ¿Por qué no? Le ponemos el verde. Vale, ahora ya tenemos la primera parte. Aún no sabes editar los vídeos como yados, cabrón. Yo te voy a enseñar. Bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que buscamos es música. Le das a audio y aquí buscas, fíjate, está aquí arriba, audio y aquí buscas la canción que a ti te guste. No van a estar todas las que tú quieras, ¿vale? Pero vas a encontrar un montón. Puedes buscar, yo qué sé, lo que le suele pegar a estos vídeos es funk o un poco de Lofi o, vamos, lo que a ti te guste en realidad, ¿eh? Pero bueno, lo que suele utilizar yados es funk. Puedes poner funk tal cual si no conoces ningún grupo. Si te fijas es súper intuitivo. Una vez que pones funk te salen diferentes canciones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta. Vale. Pues la cogemos, la arrastramos hasta aquí, hasta abajo y si os fijáis, ¿veis este gráfico? El de la voz está un poquito bajo y el de la música alto. ¿Cómo lo vamos a corregir esto? Cogemos esta misma barra y subimos la voz hasta que se vean las primeras crestitas en amarillo, que no desborde demasiado el sonido, ¿vale? Por ejemplo, aquí. También se puede tocar el audio. Si clicas en el clip, te vas arriba a la derecha y le das a audio. Desde aquí arriba, si te fijas que pone volumen, puedes tocarlo. ¿Qué vamos a hacerle también a nuestro clip, a nuestro speech? Bajamos en el sector de audio y le damos a reducción de ruido. Esto mejorará la calidad del audio del clip, que te convendrá bastante cuando tengas ya el vídeo editado. Vale, y cogemos el de la música y hacemos lo contrario. Le bajamos un poquito la voz. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver qué tal se oye. No sabes editar los vídeos como ya dos cabrón. Yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar a poner los efectos. Te voy a enseñar a poner las letras. Te voy a enseñar a ponerlo todo para que... Vale, si os fijáis, la música rompe por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner para que rompa más o menos a la mitad, ¿vale? Lo cogemos por aquí. Yo quiero que rompa... Sí, creo que aquí está bien. Vale, sí. ¿Por qué no? Lo vamos a mantener por aquí. A ver... Sí, lo vamos a poner por aquí. Mira, un poquito más a la derecha. Aquí. Para que el silencio... Para que rompa justo cuando haces el silencio, que da un efecto más como más potente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para que se haga ese efecto de que salta la pantalla, lo que vamos a hacer es... Clicamos en el clip y le damos a cortar. Está aquí el icono cortar. Ya lo tenemos cortado. ¿Qué vamos a hacer aquí además? Le vamos a dar a animación. Sobre todo, fíjate que la animación sea en el clip seleccionado, que sea en este de la derecha, porque si no, la animación que está en entrada te la hará al principio del otro clip, ¿vale? Tiene que ser al principio de este. ¿Y cuál vamos a poner? Pues mirad, a mí la que me gusta mucho es esta de aquí. Que no sé bien bien cómo se llama, pero si os fijáis, es la que salta para arriba y baja un poco. Vale. Como queda un poquito larga para mi gusto, yo la voy a recortar un par... Sí, aquí, a 0,3. Mirad, y como aquí también digo que te voy a enseñar a poner los efectos, pues vamos a meterle otro corte aquí y que haya otro efecto. ¿Por qué no? Es que esto ya depende de vuestra creatividad, de lo que queráis poner, ¿eh? Le voy a poner el mismo, no me voy a complicar, le voy a cortar igual a 0,3. Sí, lo ponemos a 0,3, ya lo tenemos. ¿Qué más vamos a hacer? Mirad, vamos a seleccionar en ajustes. Una vez que tengamos seleccionados todos los clips, mirad cómo se hace para seleccionar todos los clips. Clicas en el primero, control, clicas en el siguiente, y con el control sostenido, clicas en el siguiente, le damos a ajustes, aquí arriba a la derecha, y en ajustes, como yo soy bastante blanquito, pues me subo un poquito la temperatura. Le subo un pelín la saturación, dejamos el matiz porque si no me haría colores raros. Mirad, por ejemplo, me pone aquí un poquito más rosa, un poquito más verde, lo dejamos a 0. ¿Qué más? Le subimos un pelín el brillo, porque ya estoy bastante bien iluminado. Le subimos un poquito el contraste, nada, casi nada. Iluminarlo vamos a dejar más o menos igual, un poquito de sombras, y nada, un toquecito aquí en iluminación. Vale, y lo vamos a dejar así. Esto ya depende de cómo sea vuestro vídeo, porque si vuestro vídeo está mal enfocado, pues tendrás que enfocarlo un poquito, nada. Esto ya depende de cómo lo hayáis grabado, ¿vale? Vale, ya lo tenemos editado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar a exportar, en exportar le pones el nombre que quieras, ya 2, 1, por ejemplo, 1, 1, así ha salido. Le das a exportar, y listo, ya lo tenemos. Aún no sabes editar los vídeos como ya, dos cabrón. Yo te voy a enseñar, te voy a enseñar a poner los efectos, te voy a enseñar a poner las letras, te voy a enseñar a ponerlo todo para que te quede igual, cabrón. Pues eso ha sido todo, ya habéis visto. CapCut es una herramienta súper intuitiva, súper agradable de utilizar, y encima va súper bien. Os mando un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!